El día de ayer mi perrita Mamash cumplió 10 años, así que le hice como una mini party con sus primitas perrunas. Ella es mi otra perrita, la acaba de agarrar hace como un mes, se llama Gigi. Y pues bueno, aquí estábamos esperando a todas sus primitas, les puse unos globitos super cute. Y aquí llegó la primer invitada, ella se llama Stormy, ella es perrita de mi hermana. Y de hecho nadie la quiere porque es bien desmadrosa, es bien vaga. Les compré estos pastelitos que son para los perritos, ellos tienen una página aquí en Instagram, se llama Dogs on the Run. Son de aquí de El Paso y la verdad que tienen tantas cosas bien bonitas, así que de hecho estábamos esperando a todos los invitados. Aquí llegó el primer, bueno fue el único regalo. Aquí llegó su otra prima que se llama Snowy y su otra perrita que se llama Chloe. Ellas dos son de mi cuñada y de mi hermano. Y pues bueno, de hecho fueron los únicos que vinieron a la mini fiesta de Mamash porque faltaron como tres invitados más. Y pues obviamente cantarle las mañanitas a Mamash no podía faltar. Miren, le compramos una velita super cute, les dimos sus pastelitos y todas estaban bien entradas. Yo que se los puse en un platito y nada, que sacaron todo del plato. Pero dije, bueno, no pasa nada, ahorita barro, ahorita mapeo. Y pues vamos a abrir el único regalo que recibió Mamash. Miren qué bonito, es un vestidito que dice Barbie. Y miren a mi mamá con sus nietas perrunas. Hay personas que critican tanto por querer a una mascota, pero la verdad es que los llegas a querer tanto. Ojalá y me dure muchos años más.